Gracias al CAI. Primero que todo, saludar a la comunidad abunateguina que está aquí presente, que han estado en todo este proceso, el Centro de Padres Apoderados y Apoderadas, el Centro de Estudiantes, el Centro de Exalumnos y Exalumnos que han aportado muchísimo hacia buscar soluciones para recuperar a la Universidad Abunategui en la calle Esperanza, cosa que nunca debió salir de ese espacio y que yo valoro que al fin, un año y dos meses después del centro que festó una única sala del establecimiento abunategui, hoy día podemos tener un proyecto que no solo nos ha ayudado para esa sala afectada, la sala de profesores y profesoras, sino también el comedor, el gimnasio, el sector de la biblioteca, el edificio A, el edificio B y el edificio C, donde se encuentra esta sala. Edificio en el cual además se arreglan 70 ventanas, 90 puertas, 70 protecciones de ventanas, 77 equipos eléctricos, 232 equipos LED, otros elementos y que por tanto dan cuenta de un arreglo mucho más profundo y que nos cuesta 181 millones en total, bastante lejos de lo que se había dicho que era el presupuesto para la sala afectada, pero me parece muy positivo el que podamos tener un mejoramiento integral ante el abandono que tiene la educación pública en nuestra comuna y la mantención que siempre se necesita. Me gustaría hacer algunas preguntas del que podamos tener todos los elementos, este punto llegó ayer a último momento, entonces hemos podido registrar mucho más solamente el tercero hoy día, obviamente estoy mostrado en posición de votarlo porque nos preocupa que lo más rápido posible podamos tener este espacio en las mejores condiciones. Pregunta número uno sobre el financiamiento, que algo está mencionado también en otro punto que no viene de la DEM sino del Ministerio de Educación, el informe de origen plantea que el gasto se imputaría a las cuentas del presupuesto operacional de la DEM. Sin embargo, en la pregunta número ocho que hacen los y las oferentes, se señala que en la respuesta que se financia por fondos MINEDU a través de la Dirección de Educación Pública. En casos anteriores, cuando se ha financiado por la Dirección de Educación Pública, hemos hecho una incorporación, una modificación presupuestaria para aquello, entonces quisiera, en este caso no se ha hecho, entonces quisiera conocer ese detalle si se va a hacer con financiamiento de la DEM y que más tarde se reputaría el Ministerio de Educación o cuál es la manera en que se está abordando este punto en específico. Lo segundo entonces, preguntando por las fechas, tuvimos la oportunidad de preguntar el día de ayer, pero hemos querido colaborar en este espacio. Hay un compromiso que se realizó también en la reunión que tuvimos con las comunidades educativas, por las concejalas, en que nos han dicho que en marzo del próximo año ya vamos a poder estar en todas las condiciones en la calle Esperanza. Este proyecto es de 150 días, por tanto cinco meses, entiendo que si partieramos en el mes de septiembre tendríamos el tiempo para hacerlo. Me gustaría la corroboración de eso, tanto por nosotros, pero también porque la comunidad está muy atenta a ese proceso. Lo tercero alcalde, poner en punto, ya lo señalaba la concejala anteriormente, el edificio histórico ha sido un mantenimiento hace mucho tiempo, esto está afectado por el ministerio de año 2013, y el PRNP nos da la oportunidad de intervenir justamente en este espacio que es parte del cambio prioritario. La verdad que nos causó algo de molestia, que todavía no hay un proyecto enviado, sé que está el compromiso ahora del nuevo secretario de planificación, me gustaría que no nos perdamos esa oportunidad, alcalde, porque es un financiamiento muy grande, que hoy día vamos a aprovechar para esto, pero ya han pasado los años y nos preocupa que esto no se vaya a llevar adelante. Luego, otro punto sobre el archivo, el archivo nos decían que es un archivo histórico, de hecho nos contaba que Salud, Salud nos ha sido muy valorado, este archivo histórico, con libros antiguos que han sido recuperados, etc., y que esto está en el edificio Amuná, en calle Esperanza. Entonces nos preocupa que está en abandono, entendemos que hay una propuesta de la Biblioteca Nacional de poder recuperar y cuidar este patrimonio importante de nuestra educación pública, por tanto, conocer sobre ello para que no se vea expuesto a problemas que después no podamos siquiera recuperar. Y el último punto que va a preguntar también la comunidad, sobre lo que se ha hablado alcalde de incorporar la escuela básica a la UNAD, y quisiéramos saber si eso está contemplado para marzo el próximo año o cuáles son las proyecciones que hay al respecto. Muchas gracias.